Vuelves a sentir el calorcito en la yema de los dedos, la cosquilla de escribir en el estómago, y eres de nuevo poeta, mujer, pájara. Estás otra vez fértil y tierrosa, llenas de fuego líquido las venas que creías apagadas como ríos mansos. Te alegras en el júbilo de tu despertar, con trinos y malinches. En el fondo es como sentir que volviste a nacer, a pesar de todas las trampas de la mediocridad y del exilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!